Conversamos con Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de Inmigración y la Frontera. Muchas gracias por atender a La Voz de América. Muchas gracias, José. Quería empezar preguntándole qué papel espera Estados Unidos, que juegue en los países del Triángulo Norte de Centroamérica, en esta estrategia para encarar las raíces fundamentales de la inmigración. Bueno, como sabes muy bien, el presidente Biden, cuando fue vicepresidente, fue muy, muy involucrado en el tema de desarrollo en América Central, no solamente para mitigar la situación migratoria, sino también porque es algo importante a los Estados Unidos, económicamente y por nuestra historia. Y así que cuando llega a ese tema otra vez como presidente, una de las cosas muy importantes para él es que continuamos enfocando en el tema de gobernancia en esos países, el tema del combate de corrupción, tema del imperio de la ley. Así que lo que él tiene la expectativa en que va a trabajar como socios, pero con el compromiso al lado de nuestros socios en América Central, los líderes, que ellos también van a comprometer a erradicar o trabajar en erradicar corrupción y la transparencia. Porque si no tenemos eso, no podemos avanzar económicamente ni en seguridad, que son los causos fundamentales de inmigración. Y en el tema de México, el vecino de Estados Unidos, ¿qué tipo de cooperación esperan de ese país? Bueno, queremos también cooperar con los países de América Central y especialmente con México en áreas, yo puedo dividirlos en áreas de económico y de desarrollo y en áreas de cooperación, de seguridad y asegurando que la migración es ordenada y justa y seguro. Al lado de desarrollo, estamos trabajando ya con México en cómo podemos fortalecer nuestros planes para América Central, cuáles son los programas que ellos tienen para algunos millones de dólares y cómo podemos realmente hacerlos de una manera complementaria. como con todos los donantes en esa área, pero especialmente con México como socio en esa región. Al lado de seguridad, queremos trabajar con los países de América Central y con México, asegurando que, bueno, todos los países tienen el derecho de controlar sus fronteras, pero de hacerlo respetando los derechos humanos y la dignidad de personas que quizás están tratando de emigrar y con el mínimo uso de fuerza, pero trabajando así que sabemos la inteligencia y la información que tienen los otros países y asegurando que enfocamos realmente en los criminales que a veces están explotando a los migrantes por razones económicas de los criminales. Embajadora, en términos de presupuesto, ¿cuánto tiene previsto el gobierno de Estados Unidos invertir en todos estos objetivos con Centroamérica? Bueno, el compromiso del presidente Biden durante la campaña que él está siguiendo ahora en construir un presupuesto es que estamos, vamos a proponer un billón o un mil millones de dólares cada año para América Central tras cuatro años. Así que estamos hablando de cuatro billones de dólares durante su mandato. Pero eso puede aumentar por otras áreas de presupuesto y cooperar con México, con instituciones financieras internacionales, etc. Pero eso es el compromiso del gobierno de Estados Unidos, invertir en América Central y especialmente el Triángulo del Norte para reducir las causas fundamentales de inmigración. Pareciera que esta estrategia de la Casa Blanca es más a largo plazo, digamos, invertir en la región. ¿Qué hay pensado de hacer en el interín para evitar el flujo de migrantes hacia la frontera sur de Estados Unidos? Bueno, es una buena pregunta porque la estrategia del presidente Biden y su administración es realmente enfocar en corte plazo, mediano y largo. Claro que sí tiene mucha razón que, aunque sabemos que funciona bien en América Central desde el tiempo de presidente Obama, sí toma un poco de tiempo y además la administración Trump ha parado los programas durante su mandato, que realmente fue una pérdida de tiempo, pero ahora vamos a acelerar los programas en los pueblos y áreas en que sí sabemos son fuentes de migración porque la situación es bien duro, pero sí, eso tiene tiempo, toma tiempo. También al lado de esa programación de largo plazo vamos a implementar programas en que se puede trabajar para proteger los migrantes en su propio país, quizás en otros lugares de reasentamiento, pero también vamos a ampliar y buscar revisar para ampliar los programas de asilo o refugiados a los Estados Unidos empezando en sus propios países. Tuvimos un programa de jóvenes de América Central en el pasado que fue un programa para reunir familias que afectó 1.400 niños. Ellos viajaban a los Estados Unidos de manera segura y legal para vivir con sus familias, pero habían miles de otros niños que fueron aprobados por ese programa cuando fue terminado abruptamente por la administración Trump. Así que vamos a empezar con esos programas también para dar un poco de esperanza de personas en su país que se puede solicitar maneras de protección en su país o en otro como México quizás o los Estados Unidos. Así que es comprensivo en que hay enfoques en el corte plazo, pero también inversiones para el largo plazo. Eso me da a preguntarle y voy a citar parte de lo que ha dicho la Casa Blanca, y es que esta estrategia incluye la colaboración con los socios regionales para que los migrantes puedan encontrar, como usted decía, protección más cerca de sus hogares. Pero, ¿qué diferencia tiene este enfoque con los programas o los acuerdos de asilo o de tercer país seguro que firmó la administración Trump? Bueno, una de las cosas más importantes es que esos acuerdos no fueron voluntarios en la decisión del migrante. Si usted, por ejemplo, pasó por un país antes de llegar a los Estados Unidos o antes de llegar a México, se puede trasladarle a ese país otra vez, a El Salvador, Honduras o Guatemala, ni importa si eso fue su deseo o no. Ahora lo que estamos diciendo es que si usted vive en Honduras y tiene, bueno, mucho miedo para su familia, su vida, por razones de seguridad, violencia directa a su familia y su persona, se puede, por ejemplo, elegir empezar el proceso de asilo a los Estados Unidos en su propio país. Eso no es el mismo que los acuerdos en que usted tiene que salir de manera irregular a otro país y fue devolvido, devuelto a otro país para quedar a su proceso de asilo. Realmente eso es algo realmente al revés de ese programa para dar más opciones y en vez de salir con coyotes y criminales, se puede quedar en su país quizás moviendo a un lugar más seguro, interino y procesar su petición por asilo. Quería preguntarle también cómo equilibran ese llamado que usted misma ha hecho de que no es momento de venir ahora a la frontera de Estados Unidos y la humanización del proceso de asilo en Estados Unidos. ¿Cómo equilibran eso? No, eso es una cosa muy buena pregunta también, porque queremos ofrecer no solamente esperanza, sino también ayuda en asistencia humanitaria que hemos ofrecido a América Central después de las huracanes ETA y AYOTA. Tenemos que ofrecer alternativos y ayuda, pero también queremos asegurar que si las personas toman este viaje y llegan a los Estados Unidos, aunque realmente es algo muy peligroso y no deben empezar en este viaje, vamos a tratar a las personas de dignidad, con dignidad y con un proceso a la frontera que es ágil y rápido. Pero lo que quiero subrayar es que muchas personas no van a lograr sus peticiones para asilo en los Estados Unidos y es posible que ellos van a regresar, devolver a su país al final de ese proceso. Así que realmente el mensaje es espera, porque van a estar más opciones, más seguro, menos costoso de manera de seguridad y económicamente, para quizás tener la posibilidad de llegar a los Estados Unidos en el futuro. Así que si llega ahora peligrosamente bajo una pandemia y de seguridad personal tiene menos chance que si quizás espera y persigue estas otras opciones. Finalmente usted hablaba también que uno de los mayores retos de la estrategia de esta administración será la reunificación de familias, cientos de niños que fueron separados de sus padres en la frontera, pero no está claro cómo, cuándo y quiénes van a conformar este equipo de trabajo. Si nos puede adelantar un poco sobre eso. Claro, claro, sí, porque eso es muy importante y forma parte de la estrategia de la administración Biden fundamental. Sabemos muy bien el daño terrible a los niños, a las madres y padres de familia de esa política. Lo que sí podemos decir es que el grupo de trabajo va a encabezar el secretario de Seguridad Interna ya ratificado a la Mallorca, con la participación de muchas agencias del gobierno como el Departamento de Estado, Departamento de Salud, etc. Lo que no podemos decir exactamente es cómo van ellos a asegurar que tienen toda la información para reunir las familias. Ellos van y están muchas personas dentro de la administración ya en contacto con grupos de ONGs que están involucrados en ese tema por años. Y ellos tienen mucha información que se puede ofrecer y ya están ofreciendo a ese grupo de trabajo para investigar dónde están los niños, dónde están los padres y cómo podemos ayudar en la reunificación. No sabemos, no podemos decir exactamente cuánto tiempo va a tomar el compromiso del presidente y del secretario mayor, que es tan rápido como posible. Y ellos están muy abiertos de recibir cualquier tipo de información para asegurar que ellos están investigando todos los casos. Pero va a estar trabajo bastante duro y va a tomar un poco de tiempo. Pero eso va a continuar con informes interinos al presidente Biden hasta que estamos satisfechos que hemos hecho lo máximo posible. Porque es una tragedia que nunca, nunca va a ocurrir. Muchísimas gracias por este tiempo que otorga la voz de América Roberta Jacobson. Y esperamos volver a conversar con usted para evaluar los avances de estos proyectos de la administración Biden. Claro que sí, gracias por ver.